Otra mentira se viste de verdad Sonriendo al parecer Bajo un aspecto de cierta libertad Atrae a la piada su merced Narcótico el poder Hipnótica su sed ¿O acaso no lo es? Y cual mentira camina la verdad Figuiendo al pretender Cruje en la pira una chispa de crueldad Que animarás junto a feligres Pasear hasta torcer Quedar y corromper Su propio acto de fe Obra al confundir los hechos Para transcribir en actos Su interpretación del orden Oye, 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 oye La fabulación traslada Su metáfora binaria La noción no expresada El valor de la falsa es mayor Condor 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 Riva con real para existir Seguir la corriente Seguir la corriente Pegar la ilusión Oh, 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 oh Interpelación Y otra casa Como un arma que dispara Si pretende todo o nada Tiene a perecer Ey!